Capítulo 106 Expulsión de Nazaret Jesús consuela a su madre Es la sinagoga de Nazaret Hay un alto ambón o estante Que tiene encima unos rollos y gente orando Rezan vueltos todos hacia un lado Con las manos separadas Más o menos como los sacerdotes en el altar Hay lámparas dispuestas sobre la cátedra y el ambón El Rabino está leyendo Entre la gente está también Jesús con sus primos apóstoles Y con otros, también parientes sin duda Después de la lectura El Rabino dirige la mirada En actitud de muda expectativa hacia la multitud Jesús pasa adelante Y solicita encargarse hoy de la reunión de la asamblea Jesús lee el paso de Isaías citado por el Evangelio que dice El Espíritu del Señor está sobre mí Y luego el comentario que hace al respecto Diciendo de sí mismo Que es el portador de la buena nueva de la ley del amor Que pone misericordia donde antes había rigor Por la cual todos aquellos que por la culpa de Adán Padecen enfermedad en el espíritu y como reflejo en la carne Porque el pecado siempre suscita el vicio Y el vicio, enfermedad incluso física Obtendrán la salud Por la cual todos los prisioneros del espíritu del mal Obtendrán la liberación Yo he venido a romper estas cadenas A abrir de nuevo el camino de los cielos A proporcionar luz a las almas que han sido cegadas Oído a las sordas Ha llegado el tiempo de la gracia del Señor Ella está entre ustedes Ella es esta que les habla Los patriarcas desearon ver este día Cuya existencia ha sido proclamada por la voz del Altísimo Y cuyo tiempo predijeron los profetas Y ya, llevada a ellos por ministerio sobrenatural Saben que el alma de este día ha roto Y su entrada en el paraíso está ya cercana Exultando por ello en sus espíritus Santos A quienes no falta sino mi bendición Para ser ciudadanos del cielo Ustedes lo están viendo Vengan hacia la luz que ha surgido Despójense de vuestras pasiones Para resultar ágiles en el seguir a Cristo Tengan la buena voluntad de creer De mejorar De desear la salud Y la salud Les será dada La tengo en mi mano Pero solo se la doy A quien tiene buena voluntad de poseerla Porque sería una ofensa a la gracia El darla A quien quiere continuar sirviendo a Satanás El murmullo se desata en la sinagoga Jesús mira en torno a sí Lee los rostros y el interior de los corazones Y prosigue Comprendo lo que están pensando Ustedes dado que soy de Nazaret Querrían un favor de privilegio Mas esto por vuestro egoísmo No por potencia de fe Así que les digo que en verdad A ningún profeta se le recibe bien en su patria Otros lugares me han acogido Y me acogerán con mayor fe Incluso aquellos cuyo nombre es motivo de escándalo entre ustedes Allí cosecharé mis seguidores Mientras Mientras que en esta tierra no podré hacer nada Porque se me presenta cerrada y hostil Les recuerdo A Elías Y Eliseo El primero halló fe en una mujer fenicia El segundo En un sirio En favor de aquella y de este Pudieron realizar el milagro Los de Israel Que estaban muriéndose de hambre Y los leprosos de Israel No obtuvieron pan o curación Porque su corazón No tenía la buena voluntad Ver la fina Que el profeta de haber existido Hubiera visto Lo mismo les sucederá a ustedes Hostiles e incrédulos Ante la palabra de Dios La multitud se alborota e impreca E intenta ponerle la mano encima a Jesús Pero los apóstoles primos Budas, Santiago y Simón Lo defienden Y entonces Los enfurecidos nazarenos Lo echan fuera de la ciudad Van detrás con amenazas No solamente verbales Hasta el comienzo del monte Pero Jesús Se vuelve Y los inmoviliza Con su mirada magnética Y pasa Incolumne Entre ellos Desaparece luego Camino arriba Por un sendero Hay pequeñísimos grupos de casas Un puñado de casas Está más alta que Nazaret La cual se ve más abajo Dista de esta pocos kilómetros Es un cacerío misérrimo Jesús Sentado encima de una pequeña tapia Junto a una casucha Habla con María Quizás es una casa amiga O por lo menos de gente hospitalaria Según las leyes de la hospitalidad oriental Jesús se ha refugiado en ella Después de haber sido echado de Nazaret Para esperar a los apóstoles Que se habían dispersado por la zona Mientras estaba con su madre Con él Solo se encuentran los tres apóstoles primos Que están recogidos dentro de la cocina Y hablan con una mujer anciana A la que Tadeo llama madre Se trata de María de Clofaz Es una mujer más bien anciana Y estaba con María en las bodas de Caná María de Clofaz y sus hijos Se han retirado para que Jesús y su madre Puedan hablar libremente María está afligida Ha venido a saber lo de la sinagoga Y está triste Jesús la consuela María le suplica a su hijo Que se mantenga lejos de Nazaret Donde todos están mal predispuestos hacia él Incluyendo a los otros familiares Que le consideran un loco Que está deseando suscitar rencores y disputas Pero Jesús hace un gesto sonriendo Parece como si dijera Por esta pequeñez Olvídate de eso Pero María insiste Entonces Él responde Mamá Si el hijo del hombre Hubiera de ir únicamente a donde lo aman Tendría que retirar su paso De esta tierra Y volverse al cielo Tengo en todas partes enemigos Porque se odia la verdad Y yo soy la verdad Pero no he venido Para encontrar un amor fácil He venido Para hacer la voluntad del Padre Y redimir al hombre El amor Eres tú mamá Mi amor El que me compensa todo Tú Y este pequeño rebaño Que todos los días Se va acrecentando Con alguna oveja Que arranco a los lobos De las pasiones Y llevo al redil de Dios Lo demás Es el deber He venido Para cumplir este deber Y debo cumplirlo Si es preciso Estampándome Contra las piedras De los corazones Que oponen Firme resistencia Al bien Es más Solo Cuando caiga Bañando de sangre Esos corazones Los ablandaré Estampando en ellos El signo mío Que anula El del enemigo Mamá He bajado Del cielo Para esto No puedo Si no Desear cumplir esto Desear cumplir esto Oh hijo Hijo mío María habla Con voz acongojada Jesús la acaricia Mamá Me ausentaré Durante un tiempo Por darte gusto Cuando esté cerca Mandaré a alguien A avisarte Manda a Juan Viendo a Juan Me parece verte Un poco a ti Su madre Se prodiga en atenciones Hacia mí Y hacia ti Es verdad Que espera Un lugar privilegiado Para sus hijos Es mujer Y madre Jesús Hay que comprenderla Te hablará También a ti De ellos No obstante Te es sinceramente Devota Cuando quede Liberada De la humanidad Que fermenta Tanto en ella Como en sus hijos Como en los demás Como en todos Hijo mío Será grande En la fe Es doloroso Que todos Esperen de ti Un bien humano Un bien que Aunque no sea humano Es egoísta Pero es que el pecado Está en ellos Con su concuspicencia Aún la hora bendita Y tan temida A pesar de que El amor a Dios Y al hombre Me la hagan desear No ha llegado Hora en que tú Anularás al pecado Oh, esa hora ¿Cómo tiembla El corazón de tu madre Por esa hora? ¿Qué te harán Hijo Hijo redentor De quien los profetas Refieren tanto martirio? No pienses en ello Mamá Te lo digo Una vez más Dios te ayudará En esa hora Dios Nos ayudará A ti Y a mí Después La paz Ahora ve Que cae la tarde Y el camino es largo Yo te bendigo Dice Jesús María Ha tenido también Estos dolores Y yo con ella Mi mirada Había leído El interior Del corazón De Judas Iscariote Nadie debe pensar Que la sabiduría De Dios No haya sido capaz De comprender Ese corazón Pero Como le dije A mi madre Él era necesario Hay de él Por haber sido El traidor Pero un traidor Era necesario Hombre con doblez Astuto Codicioso Lujurioso Ladrón Más inteligente Y culto Que la generalidad Había sabido Imponerse A todos Audaz Me allanaba El camino Aún siendo Un camino difícil Le gustaba Sobre todo Destacar Y poner de relieve Su puesto De confianza Conmigo No era servicial Por instinto De caridad Sino solamente Porque era uno De esos Que ustedes dirían Que está siempre En un activismo Ello le permitía También tener la bolsa Con los donativos Y acercarse A la mujer Dos cosas Que junto con la tercera Los cargos humanos Deseaba desmedidamente La pura La humilde La desprendida De las riquezas Terrenas No podía No sentir Repugnancia Por esa serpiente También yo La sentía Y yo solo Y el padre Y el espíritu Sabemos Que vencimientos De mi mismo Debí poner Para poder Soportarlo cerca Pero esto Lo explicaré En otro momento No ignoraba Yo tampoco La hostilidad De los sacerdotes Fariseos Escribas Y saduceos Eran zorros Astutos Que trataban De empujarme Hacia su guarida Para despedazarme Tenían hambre De mi sangre Y trataban De colocarme Trampas Por todas partes Para capturarme Para tener Un motivo De acusación Para quitarme De en medio Durante tres años Fue larga La insidia Y esta No se aplacó Sino cuando Me supieron muerto Esa noche Durmieron felices La voz De su acusador Se había extinguido Para siempre Eso creía No Todavía no se ha apagado Jamás se apagará Truena Truena Y maldice A quienes ahora Son como ellos Cuanto dolor Sufrió mi madre Por su culpa Y yo No olvido Ese dolor Que la multitud Fuera voluble No era una cosa nueva Es la fiera Que lame La mano Del domador Si está armada De azote O si ofrece Un pedazo De carne Para saciar Su hambre Pero es suficiente Que el domador Se caiga O que no pueda Seguir usando El azote O que no disponga De otras presas Para saciarle El hambre Para que se le Abalance Y lo despedace Basta con decir La verdad Y ser buenos Para ser odiados Por la multitud Después del primer Momento de entusiasme La verdad Es reproche Y amonestación La bondad Despoja Del azote Y hace que Los no buenos Dejen de sentir miedo De aquí El crucifícalo Después de haber dicho Osana Mi vida de maestro Estuvo colmada De estas dos voces La última fue Crucifícalo El osana Fue como el aliento Que toma el cantor Para tener el respiro Suficiente Y así Poder dar el agudo María en la tarde Del viernes santo Oyó de nuevo Dentro de sí Todos los osanas Mentirosos Hechos gritos De muerte Hacia su querido hijo Y esto La traspasó No lo olvido Tampoco La humanidad De los apóstoles Cuanta Llevaba sobre mis brazos Verdaderos bloques De piedra Que gravitaban Hacia el suelo Para alzarlos Hacia el cielo Incluso los que No se veían A sí mismos Como ministros De un rey terreno Como Judas Iscariota Los que no pensaban Como él En subir Si se prestaba La ocasión Al trono En vez de mí Ellos Sí Ansiaban siempre A pesar de todo La gloria Llegó el día En que incluso Mi Juan Y su hermano Tendieron a esta gloria Que los deslumbra Como un espejismo Hasta en las cosas celestes No me refiero A una santa Aspiración Al paraíso Que deseo Que tengan Me refiero A un deseo Humano De que vuestra Santidad Sea conocida No solo esto Se trata De una avaricia De cambista De usurero Que hace Que por un poco De amor Ofrecido A quien yo Les he dicho Que deben dar Con todo vuestro ser Pretendan un puesto A su derecha En el cielo No hijos No Antes Hay que saber Beber Todo el cáliz Que yo bebí Todo Con su caridad Como respuesta Al odio Con su castidad Contra las voces Del sentido Con su heroicidad En las pruebas Con su holocausto Por amor a Dios Y a los hermanos Luego Una vez cumplido Todo el propio deber Decir además Somos siervos inútiles Y aguardar A que el Padre mío Y vuestro Les conceda Por su bondad Un puesto En su reino Hay que despojarse Como me han visto Despojado en el pretorio De todo lo humano Quedándose solo Con lo indispensable El respeto Hacia el don de Dios Que es la vida Y hacia los hermanos A los cuales Podemos ser más útiles Desde el cielo Que en la tierra Y dejar que Dios Les imponga La estola inmortal Blanqueada En la sangre Del Cordero